Ya pueden empezar Alagascruz nada mas de Alexez Ya Es RG Ah si, si, va Ya estamos aquí en este evento Número... ¿Número? No tiene número porque es el Smash Playfest Aquí en la universidad tenemos Tenemos del lado izquierdo a Alexez Representando a LSA y del lado derecho a Luis Rogelio representando a la oficina total Claro que si Y bueno recordemos que como este torneo es en una universidad Pues hay bastantes jugadores con estilos diferentes Caras nuevas por todos lados No sabemos si vaya a salir de aquí un jugador sorpresa Que pueda ganar este torneo Que se pueda unir a la comunidad Exactamente, es lo mas importante que se una Que se interesen por el competitivo de este juego Y que crezca tanto la comunidad de aquí de Querétaro Como de todas las regiones Efectivamente vemos aquí Alagascruz se empieza a dominar un poquito Y por el porcentaje Si, lamentablemente Mi Strogenio se nos va Si, se nos va Y con un OP pues de Missing Pues no alcanzo a regresar Usando el Spin Shot de manera de escuadra Y el Spin Dash de Aleaxe Y de esta forma puede ganar bastante ventaja Este matchup yo lo veo un tanto a favor de Sonic Lo único que tiene Shig aquí por hacer Es usar las agujas de su Neutral V Pues para tenerlo a distancia Efectivamente vemos como Alexis ha estado mirando el matchup Teniendo muy al margen a Shig Haciendo de la mayor cantidad de daño Aprovechando todos esos errores que ha estado cometiendo Vemos ahí un Alexis bastante confiado Que quiere llevarse este juego lo mas rápido posible Claro que si amigo Y bueno, aquí nuestro amigo Luis Rogelio No esta hallando la manera de como entrarle al Sonic Vemos que Alexis se espacea demasiado bien Tira un ataque, corre hacia el otro lado Y ahí se lleva la segunda stock de Luis Rogelio Dándole toda la ventaja a Alexis Mostrándonos un juego bastante sólido con Sonic Aprovechando esos ponies en el momento en el que mas puede Viendo como reacciona su personaje E intentando leer a cada momento cada error que tiene Claro y después de ese side B Que no se que haya intentado Luis Rogelio Castiga muy bien con un down a fair a Alexis Ahí vemos como hace parry a ese downer Pero no es castigado y rápidamente hace japs Para no ser castigado a Luis Rogelio Efectivamente vemos como Alexis esta a punto de lograr el 3 stock Vamos a ver si lo consigue Esta muy concentrado en que no lo elimine Sin embargo Shig con un buen golpe Podria llegar quitando solo que Shig lo veo muy complicado Claro que si, aquí lo que va a buscar a Alexis Es un backer para terminar con esta ultima stock de Luis Rogelio O un upmash Y no se lo lleva amigo Buen DI pero le sigue el upi a Oper Oper en 95% me parece Lleva a ser el primer encuentro a Alexis 1-0 a favor de Alexis Vamos a ver que nos ofrece este segundo encuentro Al parecer no vi el escenario Vamos a Pokémon Stadium 2 Pokémon Stadium 2 es el siguiente escenario Vamos a ver que juego nos muestran estos muchachos Y rápidamente nos vamos a este segundo juego Recordemos que es 2 de 3 ¿Sabes si es 3 de 5 ya en top 8? Me parece que si es 3 de 5 en top 8 No estoy seguro por lo mismo que lo estamos haciendo en la universidad Y las reglas que estamos usando Pero no son las de la temporada pasada Sin embargo pues comenzó ya este juego Vemos una lección bastante sólida Haciendo la mayor cantidad de damage posible Le damos rápidamente Shig a 50% Y teniéndolo prácticamente contra las cuerdas No lo deja de avisar Y le hace muchísimo daño Si claro estaba utilizando el juggling de manera adecuada Y vemos como un spin shot le intenta atrapar Un upper Un upi a fair que intenta conectar Ahí vemos con un forward throw Y intentando reversear ese backer Para terminar el stock Ese backer es muy fuerte amigo Se va yo creo Shig en un 70% Si efectivamente si lo agarra bien de la orilla Este smash va a ser suficiente para terminar con el primer stock de Luis Rogelio Y bueno Luis Rogelio Perdón amigo Luis Rogelio aquí intentando Y pensando pues que puede hacer en contra de un Sonic Que es un personaje bastante rápido Y Alexis apenas tiene con esos jabs 61% De un bouncing fishless de 75% Y le intenta conectar otro Si se lo conectaba tal vez lo dejaba en una posición un poco complicada Tenemos un Rogelio que en este momento está intentando meter un poquito más las manos Sin embargo ese downer lo elimina por completo Dándole una completa desventaja de 3 stocks a 1 ¿Se viene otro 3 stock por parte de Alexis? Pues no se Luis Rogelio no creo que se quiera ir en 0 amigo Yo creo que dice Bueno ya me inscribí Un backer Uy le intento leer ahí el salto a Alexis Pero si alcanza a regresar de un forward smash La de 77% lo busca Y un backer termina Y este es un 3 stock de parte de Alexis 2 a 0 de nuestro jugador de SRC Y bueno recordemos que pues no nada más